Saludos gente, bienvenidos. Mi nombre es Clarita y esto es The Orquipalas. Voy a mostrarte hoy cuando es el momento de trasplantar una orquídea. Mira esta planta que yo tengo por acá. Espero que puedan ver claramente lo que estoy haciendo. Mira esta planta. Esto es una Miltasia royal row. Miren esto. Lo gigante que se ha puesto esta planta. Miren qué belleza. Hermosa. Esto no es hongo. ¿Por qué? Porque estas plantas tienden a tomar estos puntitos. Miren, son totalmente normal en ellas. Así es que cuando vayas a trasplantar una orquídea, recuerda primero que la planta misma te va a decir, estoy lista para mi trasplante. Estoy lista para que me cambies de tiesto. Mientras una orquídea está así como esta, no la puedes trasplantar. ¿Por qué? Porque la planta aún tiene bastante espacio en el tiesto. Ya cuando el tiesto queda pequeño, entonces sí, cuando ya la orquídea está por fuera, esa es la manera en que te vas a dar cuenta de que ya tu orquídea está lista para trasplante. Si quisiera yo hacerlo, este sería el momento para yo dividir esta orquídea. Si yo quisiera dividirla, pues mira aquí, en la parte de aquí abajo, ya aquí yo tengo bastantes brotes y puedo dividirla. En este de aquí, que tengo también bastantes brotes en esta parte acá, también podría dividirla. Si quisiera también acá, que tengo cuatro brotes, también la podría dividir. Pero ¿qué pasa? No me gusta estar dividiendo las orquídeas porque me gusta más verlas grandes, frondosas, que serían espectaculares. Así que acompáñame y vamos a trasplantar esta miltasia. Lo primero que voy a usar son estos pedazos de foam. ¿Por qué? Porque estos pedazos de foam o hielo seco, como usted lo pueda, lo llame en su país, esto me le va a dar a la planta bastante drenaje. Esto no le va a aportar ningún nutriente, pero tampoco le va a hacer un efecto negativo. Así es que esto es simplemente para que me ayude con el drenaje de mi orquídea. Solo, no solo el drenaje, sino también con la aireación. Estoy usando este tiesto de corazón. ¿Para qué? Para también tener suficiente aireación y buen drenaje en esta planta. ¿Qué sustrato voy a usar? Voy a usar, aquí hay pedacitos de coco, aquí hay piedra, aquí hay corteza de pino, hay roca volcánica, aquí también hay musgo. Este es el sustrato que voy a usar. ¿Por qué? Porque a esta planta le voy a dar entonces lo que ella necesita, ¿verdad? La humedad que ella necesita, porque a esta planta le gusta estar húmeda. Le gusta la humedad, pero no es que me la dejes. Miren este sistema radicular, qué hermoso. Miren qué belleza. Esto yo no lo voy a tocar mucho, solo voy a picar alguito, y creo que no, que de hecho, en realidad no tengo que picar nada. Miren estas raíces. Esto está bellísimo. O sea, no voy a picarla, no voy a picar nada de las raíces. Y simplemente vamos a acomodar por aquí. La voy a colocar en el mismo centro acá. ¿Por qué? En el centro. Porque ella tiene entonces muchos brotes que van a seguir creciendo hacia los lados, en todas direcciones. Así es que vamos entonces a empezar a fijar nuestra planta. Lo primero que voy a hacer, no cortes raíces, no toques nada, porque todo está bien. Voy a introducir uno de estos tutores o varios. ¿Para qué? Para fijar mi planta. Y lo voy a introducir por acá. Y lo voy a llevar directamente al fondo que está en la parte de abajo. Acá. ¿Para qué? Porque este fondo me va a servir a mí para inmovilizar mi planta. Recuerden que las orquídeas deben de estar inmóviles totalmente. No se nos pueden mover. ¿Para qué? Para que entonces ellas puedan enraizar fácilmente. Porque si la orquídea se mueve, la orquídea no va a enraizar. Así que es de sumo cuidado, ¿verdad? Bien importante que ella no se mueva.